12 fotografías en mediano formato las cuales dan cuenta de la sobreexplotación del medio ambiente a manos del hombre son el eje conductor de la muestra de Alfredo Esparza, que bajo el título Este camino no es, se exhibe en la Galería L Una de las cosas que a él más le interesa es hablar sobre el paso del hombre, sobre el campo y como el hombre ha ido acabando con la naturaleza, llega, lo explotan y en algún momento el campo ya no es más fértil y entonces como ya no sirve se abandona y se deja allá Entonces todas estas imágenes es un paso por estos lugares que han quedado en ruinas, como ruinas naturales es para ver el paso del hombre y lo que ha sucedido La curaduría del discurso fotográfico de Alfredo Esparza estuvo a cargo de Carlos Álvarez fotógrafo de larga trayectoria que diseñó un guión museográfico a partir de cientos de fotografías captadas en cuatro estados del norte de México Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas Y yo planteo un poco la pregunta a partir de esta afirmación de este camino no es Entonces me planteo un poco quién es quien expulsó o acabó con quién, ¿no? Si de alguna manera el hombre llega y acaba con la naturaleza o la naturaleza deja de, digamos que se pone como en hibernación para expulsar al hombre y decir, no estás, este, no, debe de haber aquí como una relación de respeto y tú no la estás cumpliendo, entonces te expulso El curador de la exposición señaló que la muestra podría tomarse como un llamado de atención sobre la acción depredadora del ser humano Es una cuestión de hacer conciencia, de hacer conciencia sobre lo que está sucediendo ¿Sabes? Llamar la atención Sin embargo, no sé si podría decir que es como una acción como para detenerla, ¿no? Al final es un artista más que un activista El papel del arte es mostrar las cosas y detenernos y hacer una reflexión de eso Evidentemente lo ideal sería que cambiemos nuestra forma de vivir y nuestra relación con la naturaleza Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone Notimex